Según los primeros informes, también podría haber una situación impresionante. Entre los aprendidos están, aunque hasta el momento ninguna situación se ha recoprado hoy en día. Muchísimas gracias a todos los que han hecho posible este encuentro, el encuentro de los retos para la seguridad. La seguridad implica sentimientos de sentirte con una mejor calidad de vida. Para una madre de familia, no saben lo importante que es en que sus hijos estén seguros. En vivir en una sociedad donde puedas caminar y transitar de un demente, sin siempre estar pensando lo que pueda sucederle a que ustedes querían. Sobre todo a sus hijos. Y bueno, no puedo dejar de mencionarles, aquí está mi hija Ana. ¿Por qué? Un sonora seguro donde cada vez que ella sale, o mis hijos, o las otras hijas, no estoy con que tenga mucho cuidado. Cuídate mucho. Bueno, ahora que están las cosas tan duras en este estado, que los persiguen a uno todo el día. Y que te ponen piedritas en el camino, y que atacan tus oficinas de campaña, y que ahora no pueden ni siquiera rentar aviones, no te dejan de hacer campaña. Y también te hacen parodias tratando de dañarte tu integridad. Y ahora, pues, decirles que no lo van a lograr, porque nosotros somos muchos más los que queremos un mejor sonora donde haya seguridad. Y les digo que tenemos un tema muy sencillo. Es un tema que no podemos dejar a la deriva con improvisaciones o porresis. Convocamos a este panel de expertos en esta materia para que nos dieran su visión ante la crisis en seguridad de los ciudadanos. Yo lo digo todos los días. A mí me lo dicen todos los días. Un reto que demanda la intervención de las y de los mejores, como así fue. Porque todas y todos los honorenses tienen el pleno derecho de reclamar ciudades tranquilas y hogares seguros para sus familias. Los honorenses demandan seguridad en sus casas, colonias, calles, carreteras, empresas, escuelas, parques, iglesias y centros de diversión. Que las autoridades dejen de tratar a los ciudadanos como delincuentes y a los delincuentes como ciudadanos. Demanda la aplicación pronta y extremita de la ley. Es decir, cero impunidad. Cosa que este gobierno no tiene idea de lo que es. Me entiendo la indignación de los honorenses ante la falta de una política de prevención del delito basada en un probado método científico. Estoy a su lado cuando reclaman que se lleven a cabo estudios del comportamiento y el perfil del delito y del perfil conductual de los delincuentes. Como también reclaman la implementación de un programa de generación de estadísticas confiables para estructurar estrategias basadas en información y en acciones de inteligencia. Hoy, caros honorenses, con el carácter de la determinación y la firmeza que este reto demanda, hago propios, sin dar un paso atrás, los siguientes compromisos. Vamos a la Universidad Estatal de Seguridad Ciudadana. Urge contar con una policía moderna y confiable, bien preparada, bien entrenada y bien formada con los últimos conocimientos de seguridad pública. Implementaremos un sistema de denuncia anónima de delitos vía internet a través de un sitio electrónico y una aplicación móvil que protege la identidad del denunciante, porque todos tienen miedo, y le rinden las herramientas para denunciar en línea y en tiempo real las 24 horas del día y los 365 días del año. No puedo dejar de decir aquí la indignación que me provoca que los recursos que deberían ser implementados para la seguridad de los honorenses, el gobierno del Estado se los gaste en espionajes telefónicos que nos hacen a todos los ciudadanos honorenses. No lo digo solo por mí, toda la gente que habla conmigo, las maestras de mis hijas, los reincos de mis padres, mis amigos. ¿Qué manera de violarles su privacidad? ¿Y por qué gastarse el dinero de los honorenses en espiarnos y en reprimirnos a todos? Como tienen tanto tiempo, no tienen nada más que hacer que grabarlos, se dan el uso de educar a las grabaciones. Eso sí es un verito y hay que presentar. Desde el primer día de gobierno, convocaré a las autoridades de los tres órdenes de gobierno y a la ciudadanía a hacer un frente común y enfrentar un híbrido del problema de la seguridad. Y vamos con todo. Ni un paso atrás. Muchas gracias. Gracias.